La verdad estamos muy contentos ya que son de materiales y nosotros estamos acá trabajando todo el año y el invierno para nosotros la verdad ha sido bastante cruel y no nos permitían reformar ya que era provisorio y bueno y ahora que salió el proyecto y se pudo emprender y bueno ya estamos acá, la verdad estamos muy contentos, muy agradecidos. Yo por ejemplo acá vendo cocido y ahora que tengo un poco más de espacio ya pude, logré colocar una plancha, logré colocar un horno, logré colocar quemador, entonces ahora puedo ofrecer, tengo más variedad de cosas para ofrecer. Estamos muy felices. Bueno, nosotros acá somos alrededor de 8 personas las que estamos trabajando y cada persona obviamente está abasteciendo una familia, somos bastante. Sí, sí, acá estamos todo el año, en invierno de verdad estamos abriendo fines de semana, feriado y vacaciones, pero en el verano estamos todos los días, de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y al otro día ya estábamos trabajando, la inauguración fue el 27 de diciembre y ya el 28 ya abrimos acá, con toda la fuerza terminamos de mudarnos en la noche y al otro día ya estábamos trabajando. Sí, sí, por suerte sí, viste que en todos lados donde hay una costa siempre hay pescadores que venden cosas artesanales y bueno, y nosotros por suerte ahora tenemos un lugar prolijo donde vender. Nosotros siempre estamos dando para probar algas y miniaturas, así que cuando quieran pasar son bienvenidos.